Cuando los argentinos contamos algo, somos ridículamente gesticuladores. Y contamos a puro gesto que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Se quedaron extremadamente blancos, así que va a entrar por ahí, va a parecer un camión con luces altas. Abrir la pareja es un manotazo de ahogado. Ella no se duda, qué sé yo, agarra viaje, empieza a estar con uno, con otro, con uno. Él, nada, fue un boliche una vez, chapó con una, pero se quedó totalmente solo. Gesticulamos que el equipo juega con falso 9. ¿Qué es el fútbol de fútbol? Otra cosa. Vos que viniste en el falso bondi, ¿cómo viniste a jugar? Vos que van a margar labores y no lo disculpen, me di cuenta que soy falso contado. Y que a nadie le interesan las llamadas ilimitadas. No me llamen más, imaginate que si mi vieja se entera, va a querer que la llame todos los santos días. No te digo los viernes porque juega al bingo, pero... No, 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 yo le dije, ¿vos que no adoptan un galgo? Para ella es importantísimo, así que por favor, ¿eh? ¿Qué pasa? Es sin gas. No, no es con vos, es con una chica de la parada. Nueva H2O, con el sabor de siempre, ahora sin gas. Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro.